La Brigada COVID del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guerrero partió a la Ciudad de México para reforzar la atención a pacientes con COVID-19. La madrugada de este miércoles, 22 profesionales de la salud, médicos residentes de medicina familiar y de enfermería general, se suman a la Operación Chapultepec. El llamado a la solidaridad del personal médico para ayudar en la atención de COVID-19 en los lugares donde más se necesita, como la zona metropolitana del Valle de México, la Ciudad y Estado de México. Minutos antes de partir, los guerrerenses destacaron que la vocación, solidaridad y humanidad los motivaron a enlistarse y contribuir a quienes lo necesitan en estos momentos de emergencia sanitaria. Pero no solo en Guerrero, las representaciones INSS de otros estados se unen a esta acción solidaria de atención a derechohabientes y no derechohabientes. El personal médico es apoyado con traslados, boleto de avión, alojamiento, alimentación, lavandería, transporte a unidades, además de otros incentivos institucionales. Sur TV Noticias Religencial Religencial